Cuando la conexión de internet no llega a todos los rincones de la casa, somos fácilmente seducidos por los repetidores Wi-Fi. Unos pequeños y sensuales aparatitos que con tan solo conectarlos a la pared extienden la señal Wi-Fi a todos los rincones de la casa. Hay un dicho que dice, lo barato sale caro. Bueno, en este video te voy a explicar por qué utilizar un repetidor Wi-Fi podría no ser la mejor opción. Pero si aún así decidís utilizarlos, voy a tratar de explicarte cómo obtener la mejor calidad de conexión de ellos y la mejor velocidad. Comenzamos. Este video fue idea del ex suscriptor del canal, el cual dejó un comentario pidiendo un tema del cual yo haga un video. Así que él resultó ganador y aquí está el video prometido. Empecemos por lo bueno. No vamos a negar que utilizar un extensor Wi-Fi o repetidor Wi-Fi es algo muy tentador y es muy práctico. Realmente porque vos es algo relativamente económico que compras, lo conectas en un toma eléctrico y ya automáticamente tenés una nueva señal Wi-Fi. ¿Qué más podemos pedir? Mirá que hice varios videos acá en el canal utilizando repetidores Wi-Fi. Te digo la verdad simplemente porque al comenzar con el canal no tenía nada para mostrar y un repetidor Wi-Fi es lo que tenía a mano. Fue lo primero que utilicé para extender la conexión de mi casa. Al día de hoy ya no lo hago, pero bueno. Hay un montón de videos en el canal sobre extensores Wi-Fi. Si querés mirar, mirate este y después andá a mirar los demás videos. Pero no todo lo que brilla es oro, como estoy hoy con los dichos. Bueno, así como tiene esas ventajas de ser algo muy práctico que conectás y listo, tenés Wi-Fi y te olvidás, tienes algunas de ventajas importantes. El repetidor Wi-Fi toma la señal original, ya sea de tu modem o un router, generalmente uno tiene un modem del proveedor, la toma y la extiende. Ese es el primer defecto, ya que toma una señal que posiblemente ya esté degradada. Esa señal, cuanto más va avanzando a la distancia, se va degradando, vas perdiendo velocidad. Bueno, el repetidor toma esa señal ya degradada y la va a extender. Así que vas a tener una nueva señal Wi-Fi que no está en sus mejores condiciones. Básicamente, si toma una señal débil, va a repetir otra señal débil o muchísimo más débil que es aún peor. Otra contra de los repetidores Wi-Fi es que no pueden estar muy lejos. Uno, cuando no tiene tanto conocimiento, me ha pasado al principio, tengo una casa de dos pisos y dije, bueno, pongo un extensor Wi-Fi, lo llamo extensor o a veces repetidor porque depende de dónde seas. En un país lo suelen llamar extensores, en otros repetidores, en otros amplificadores, creo. Bueno, es lo mismo. Si vos te alejas mucho de esa señal principal, es que digo, bueno, pongo el repetidor en el piso de arriba y me olvido. No, directamente ese extensor no va a poder tomar la señal. No vas a tener internet y vas a ver los clásicos errores de sin conexión a internet o conexión limitada. El repetidor tiene que estar relativamente cerca del módem. Son recontra susceptibles a interferencias si lo conectas cerca de donde tenés electrodomésticos. El peor caso donde hay más electrodomésticos suele ser una cocina. Bueno, si pones un extensor en una cocina, es muy probable que entren un montón de interferencias y se van a traducir en una muy mala calidad a la hora de querer conectarte a ese punto, a ese repetidor Wi-Fi. Dos contras más. Una es que perdés generalmente, aunque el repetidor sea de primerísima marca de la señal original, perdés aproximadamente un 50%. Así que es muy común y tengo muchos comentarios de gente que me dice tengo contratados 100 megas y me llegan 50 megas, tengo contratados 10 megas y me llegan 5. Bueno, generalmente algunos repetidores, los primeros sobre todo, funcionaban. Tomaban esa señal Wi-Fi, partían la potencia para tomar la señal, la otra mitad de la potencia repetida lo utilizaban para emitir una nueva señal, perdías un 50%. Los repetidores más modernos funcionan un poquito mejor, pero aún así perdés un montón de velocidad y obviamente lo que te decía antes, calidad de conexión. Otra contra es la de que perdés conexión de un punto al otro. Si estás conectado a un repetidor Wi-Fi y vas a otra parte de tu domicilio y estás cerca de ese modem, bueno, se va a desconectar del repetidor y se va a conectar al modem. Eso va a hacer que pierdas conexión por un momento. Y no es que pasas y enseguida cambia. No, los dispositivos parecen ser como que quedan agarrados de ese punto y no es que cambien rápidamente, sino que cuando no tienen nada de señal, ahí van a hacer el cambio a ese nuevo punto, a ese modem, del modem al extensor, cualquiera de las dos maneras. Bueno, pero no todas son malas noticias. Entonces, ¿qué podemos hacer para solucionar esto? Bueno, lo primero que te puedo recomendar es que te suscribas al canal, ya que hago muchísimos videos sobre redes, hay una playlist de redes, y que actives todas las notificaciones, hace clic en la campanita, activar todas, sino YouTube no te avisa cuando subo el nuevo contenido. Otro consejo que te puedo dar es que ubiques el extensor cerca del modem. La mayoría de los repetidores vienen con su propia aplicación, la cual te permite establecer la distancia óptima. Tenés que conectar tu repetidor a un punto en el cual la señal del modem original aún es buena. Así que vas a decir, no, bueno, pero no puedo extenderme a la otra punta del domicilio, sino que puedo hacer apenas unos metros más. Bueno, así funciona lamentablemente. Si tu repetidor Wi-Fi no tiene un apartado de testear esa comunicación, esa calidad de conexión, bueno, vos te conectás con tu celular, simplemente vas probando donde aún tenés muy buena calidad de conexión y velocidad, bueno, ese va a ser el punto máximo en el cual vas a poder conectar ese extensor. Conecta el extensor relativamente cerca del modem. Bueno, algo que generalmente también recomiendo es ponerlo no en un rincón, sino tratar de ubicarlo en el centro de tu domicilio. Si tenés un lugar donde hay una escalera y comunica, o un pasillo que comunica con distintas habitaciones, tratar de ponerlo en el centro del hogar, en ese pasillo, en el buche de la escalera, en el descanso de la escalera sería, perdón. Y ahí vas a tener una señal más pareja en toda la casa. Siempre trata de ubicar el centro del domicilio. Bueno, lo mismo, los extensores son muy utilizados, por ejemplo, para darle conectividad a una PC de escritorio que no tiene Wi-Fi, o darle conectividad Wi-Fi a un televisor. Bueno, uno que hace pone el extensor al lado del televisor, o el extensor al lado de la computadora. Bueno, pasa lo mismo que con el primer consejo, no, el primero era que te suscribas. El segundo consejo en el cual te decía que no tiene que estar muy alejado del modem. Preferiblemente cerca del modem para que pueda retransmitir una muy buena calidad de conexión. Relativo a esto, si querés conectarlo al lado de una computadora, al lado de un televisor, para tener buena calidad de conexión y ver Netflix tranquilo, lo que podés hacer es conectar tu repetidor, pero usarlos en modo punto de acceso o access point AP, figura de distintas maneras. Esto se hace directamente con un switch en el propio repetidor, que te permite pasar del repetidor a punto de acceso, o desde la aplicación de tu extensor Wi-Fi, te permite configurar en modo repetidor o en modo punto de acceso. ¿Qué es punto de acceso? Muy velozmente es que la señal a ese extensor no la va a tomar por aire, por Wi-Fi, desde el modem al extensor y desde el extensor por Wi-Fi a tu televisor o a tu computadora, no. Sino que la comunicación va a ser del modem al extensor utilizando un cable de red. Y de ese extensor, ahí sí va a emitir una nueva señal, pero va a ser una señal, te diría casi 100% limpia, porque vino esa señal original del modem perfecta al extensor. Luego del extensor va a poder emitir. No vas a llegar con un extensor al 100%, pero si tenés 100 MB, si ya te llegabas a 50 MB, ahora muy probablemente puedas llegar, no sé, a 80 MB. Así que por cable conecta el repetidor, luego el repetidor si querés lo podés al lado de la tele y te conectás desde la tele por Wi-Fi a ese repetidor. Sobre punto de acceso, te comento que hice un video en el cual te explicaba cómo configurar tu repetidor Wi-Fi como punto de acceso. Te lo voy a dejar acá arriba para que lo mires. Otra cosa, un tip que, bueno, no todos los hacen, es que los extensores suelen tener banda de 2.4 y de 5.8 GHz. La banda de 2.4 tiene un muy buen alcance, pero no tiene buena velocidad y es muy susceptible a interferencias. La banda de 5.8 GHz vas a llegar a la máxima velocidad, pero no tiene tanto alcance. Si podés, utiliza la banda de 5.8 GHz para configurar el extensor y vas a tener muy buena velocidad. Ojo, hay dos apartados. En el extensor generalmente vas a poder configurar la señal que tomas si tomas una señal de 2.4 y emite una señal de 2.4 o emite una de 5.8. O al revés, si querés que tomes una señal de 5.8, va a tomar la señal limpia a máxima velocidad y va a repetir una señal de 2.4 o 5.8. Todas estas combinaciones las podés probar libremente. Si tenés dudas con todo lo que estoy nombrando, bandas, cambiar canales, todo esto lo cubrí en el curso de redes. Te voy a dejar en la descripción de este video cómo acceder a los cursos. Son cursos online dictados por mí en formato video muy simple de hacer en el cual te explico todos los términos de redes y cómo mejorar la conexión en tu casa para que sí llegue a todos los rincones. Así que desde la descripción accedés al curso y te sacás todas las dudas. Ahora sí decís, bueno, listo, no voy a usar extensores. ¿Qué corno utilizo? Hay distintas alternativas y una de ellas son, por ejemplo, los puntos de acceso. Acá tengo uno. ¡Banca! Lo primero que hice y que al día de hoy lo sigo utilizando fue cambiar mi repetidor Wi-Fi porque no tenía buena calidad, se desconectaba. Bueno, por este punto de acceso... Este es un nano HD de Ubiquiti, un Unify Nano HD funciona muy, pero muy bien. Estos son los clásicos puntos de acceso que ves en las empresas, los cuales se suelen conectar en los techos. Bueno, la conexión a los puntos de acceso llega por cable. Pasás un cable de red de tu módena al punto de acceso y de acá emite una buena señal Wi-Fi. Re contra potente y anda muy, pero muy bien. Si querés pasar cables, se puede hacerlo de una manera discreta. Podés pasarlos por afuera, volver a entrar, usar cañerías en desusos. Hay distintas maneras de pasar cables y que no se noten. Porque vos los cables de red no los podés pasar por la cañería donde pasan los mismos cables de electricidad. No está permitido y van a funcionar mal. Podés utilizar kits de fibra óptica plástica que lo que hace es conectar por fibra óptica desde el módem al punto de acceso y podés compartir la cañería de cables de tendido eléctrico que no entran en interferencia. Punto de acceso y también los kits de fibra óptica si entras abajo a mi tienda no es que yo venda nada sino que es un apartado en donde pongo todos los productos que recomiendo. Bueno, también en la descripción tenés el acceso a ellos. Otra cosa que podés usar que no tengo lamentablemente para mostrar antes son los sistemas mallados. Los puntos mesh es una base con distintos satélites podés tener una base cerca del módem podés tener un satélite en el piso de arriba un satélite en el fondo y que hace esto genera como una malla una red la cual nos permite estar se intercomunican entre ellos y vamos a tener la máxima conexión en todos los puntos de la casa. Son parecidos entre los puntos de acceso los repetidores es una tecnología algo así ponele pero tiene algo muy bueno y es que no perdés conexión con los sistemas mallados no perdés conexión dado que si pasas desde un punto de la casa al otro extremo no es que se va a desconectar para conectarse a ese satélite o a ese nuevo punto sino que la conexión es siempre la misma van comunicándose entre sí los datos para que vos estés constantemente conectado y tengas cero pérdidas de conexión. No estoy hablando de calidad ni de velocidad sino que estoy hablando de que directamente nunca 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 se va a desconectar porque entre los satélites se comunican entre sí para brindarte la mejor opción. Rápidamente otras opciones podés utilizar por ejemplo otro router para extender la señal que sería algo similar a los puntos de acceso que los puntos de acceso funcionan muy pero muy bien bueno pones ese router en otro punto de la casa te conectas por cable lo prendés lo configurás mucho no hace falta ni configurarlo y listo. Después también tenés los switch si no necesitas wifi acá tengo uno es un switch que tenés no sé ocho salidas tenés ocho bocas bueno podés conectar a una computadora un televisor lo que quieras y es parecido a un router a un punto de acceso no el funcionamiento pero bueno es como un punto de acceso nada más que no emite una señal wifi acá tenés conexiones cableadas y solo con conexiones cableadas te basta un switch para mí es la mejor porque son sencillitos lo enchufas no hay que configurar nada y si querés ponerle conectividad wifi bueno de acá podés sacar a un punto de acceso o a un extensor wifi un switch es algo muy simple son relativamente económicos y funcionan muy pero muy bien te decía que en un principio utilizaba los repetidores wifi ahora los cambié por punto de acceso y switch por toda la casa la verdad la conexión me funciona 100% y sin pérdidas de calidad ni de conexión si tenés duda nuevamente te recuerdo que está el curso que podés empezar a hacer ahora mismo acá en la descripción de este video nuevamente gracias a Alex por participar y estate atento a mis redes sociales por nuevos eventos que haga acá en el canal soy Cabra y nos vemos en el próximo video